Saludos, encantado de escucharte, Andy, textenaria, eco, alfa, 8, delta, Oscar, mi nombre es Manolo, Andy, QSL QSL, Manocho, Manolo, perdón, de a 8, delta, Oscar, test, eco, Charlie, uno, Charlie, Frumi, Manolo, llevo un rato escuchándote Ahí te escuché con Rafael y a 9LF, que también le escuchaba, y le escuchaba apuntando hacia ti, hacia Canarias Le escuchaba igual, 5, 9, tremendo ahí, el amigo Rafael, saludarte, Manolo, fuertísimo, 9, más 40, sin exagerar Un abrazo, que Dios te bendiga, y a 8, delta, Oscar, eco, Charlie, uno, Charlie, Zulima, 73 Ok, Andy, muy fuerte, 5, 9, más 20, por reporte, sostenido, tiene un QSB y muy, muy fuerte, explicidad de, ok Pero así estaba ahí, cuando salieron varias estaciones QRP, la propagación está muy, muy buena Y cuando no hay propagación, tú sabes que en cualquier cosa se ha sacado, y cuando no, por mucho que tú tengas, no, no hay nada que hacer Ok, Andy, gracias por llamarme, encantado de escucharte y saludarte de acá, perdón, de acá en 20 metros Y nada, espero escucharte muchas veces más, tan fuerte como hoy, o si no, bueno, aunque sea menos, pero te escucho de fábula Eco, Charlie, uno, Charlie, Zulima, e a 8, delta, Oscar, Andy, buenas tardes, saludos, un abrazo, feliz semana Igualmente, que Dios te bendiga, 7, 3 Ok, chao, bye, yo recete